Hola, y hoy vamos a jugar el Free Fire Max en el Nubia Z60 Ultra. Pues bueno, aquí tengo una versión de DOFE a 256 GB, aquí tenemos el Snapdragon 8 Gen 3. Bueno, aquí podéis comprobar toda la info de ese celular. Y aquí abrimos el juego, obviamente. Aquí, bueno, voy a quitar la música un poquito. Aquí muestro qué gráficos he puesto. Pues puesto aquí FP es alto, aquí puesto todo a ultra. Y el filtro tengo aquí como vivido. Y bueno, yo tengo una cuenta creada nueva, así que voy a jugar con los bots. Pero vais a ver simplemente el gameplay, cómo va este juego. Pues bueno, la verdad que me gusta. También podéis ver la parte trasera. La parte trasera, la verdad que sí que está bien. Y jugar. Este teléfono sí que es bueno tomar para las manos y para los juegos. Porque se queda como bien. La verdad, no pesa mucho. Y está genial, la verdad. A ver. A ver, esta mapa no conozco bien. Vamos a caer en un sitio. Y bueno, la verdad que es un dragón 8 generación 3. Puede. Sí que puede dar. Buen juego para ti, ¿no? A ver. Bueno. Este video no va a durar mucho. Como, no sé, como 5 o 6 minutos. Es lo máximo. Aquí puedes ver el gameplay. Pues, la verdad. Como puedes ver. Aquí tenemos la sombra. Está genial, ¿no? Tenemos 60, creo que FPS fluidos. No sé si tengo 90 FPS porque obviamente no puedo comprobar. Porque no he activado como mostrar test de refresca en tiempo real. Tengo en ofienes para desarrolladores. Pero aquí muestra 120 y 60 FPS. Obviamente que no es verdad. A ver. Bueno, también he puesto un HUD como... Como de un minuto. Bueno. He personalizado porque estoy jugando así. A dos manos. A ver. Aquí tenemos un nuevo autobús. ¿Qué pasa? Aquí han añadido un autobús. ¿Se puede conducir o no? Obviamente no. A lo mejor aquí. ¿No? Bueno. A ver. Pues, bueno. Bueno. También muestro cómo va con... Con... Brillo máximo. Aquí la verdad que... Está genial. Jugar. Es que la verdad... Me gustan los teléfonos que tienen un procesador bueno y... Que se puede jugar bien. Que se puede... Que puedes disfrutar de este juego, ¿no? Como tienes lags. Y estás como... Nervioso. Porque te matan... Porque tienes un malo... Un mal teléfono. Un mal celular. Pero con este creo que nunca vas a tener problemas con lags. Y... De estas cosas, obviamente. A ver. Porque, como puedes ver, está fluidísimo, la verdad. Muy, pero que muy fluido. En iPhone 15 Pro Max no tenía tanto fluidez porque creo que no estaba tan optimizado. A ver. Que más quiero decir. pues jugar la verdad que me gusta mucho también os invito a escribir un comentario que videojuegos queréis ver por ejemplo en este dispositivo porque en este dispositivo también voy a grabar como a ver aquí tenemos un rival a ver bueno a ver bueno vamos y que hemos dado la cabeza y bueno voy a grabar el ford night el pack mobile y el fc mobile creo también os invito a sus a suscribirse al canal y dejar un comentario a ver porque en este canal vais a ver todo de teléfonos de juegos de tutoriales de trucos etc y nada y pues bueno creo que en esta nota voy a terminar el vídeo podéis ver que está jugando muy bien en este celular no tenemos ningún lag obviamente si va a ser bueno no crear como una cuenta si va a significar con tu cuenta que has jugado mucho tiempo obviamente que no vas a jugar con los bots ahí vas a tener los skins tienes que descargar mucho más pero creo que no es problema porque vas a tener fluido el juego y ya está y bueno ya gusta el vídeo si este juego te ha gustado en este celular deja un me gusto y no olvides a suscribirse al canal hasta luego